¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien en este video. La verdad, este video es solamente para quienes hayan visto los videos anteriores. Si tú no has visto los videos anteriores del curso, te invito a que más bien los veas, porque aquí voy a ir exageradamente rápido. Como te digo, este video es para ti si has visto los videos anteriores y para qué. Para que practiques, ¿sí? Yo voy a hacer el ejercicio rápido, pero tú ya puedes resolver este ejercicio y aquí vamos a ver casi todo lo que ya hemos visto. Esto es como una práctica para que veas qué tanto has aprendido, qué tanto se te ha olvidado y pues para practicar simplemente. ¿Listos? Entonces, esto ya lo hemos visto, ya simplemente voy a hacer los pasos. Aquí tenemos un monomio y en el numerador un polinomio. Entonces, primero que todo, separamos en varios términos. Entonces, aquí nos queda igual a la integral, primer término, 5x al cubo, entre 2x al cuadrado. Con su diferencial, menos 3x al cuadrado, entre 2x al cuadrado. Con su diferencial, más 2, con el diferencial de x. Aquí vamos a practicar y además, pues aquí seguimos practicando todo, ¿no? Ah, bueno, perdón, que aquí me equivoqué, chon. Aquí, espero que ya lo hayas comentado. Si no te has dado cuenta de cuál es el error, te invito. Esto es interactivo para que practiques, para que me revises. Sí, aquí cometí un error. Si no lo has encontrado, te invito a que pauses el video. Y si ya lo encontraste, pues bueno, sigue. Aquí, el último término es 2, pero también hay que dividirlo entre 2x al cuadrado. Con su diferencial de x. Bueno, un errorcito para aprender. Aquí sacamos las fracciones, más bien sacamos las constantes, y miramos qué operación o qué nos quedó entre las variables. Entonces, aquí nos queda igual. 5 medios no se puede simplificar, no se puede dividir, entonces lo dejamos 5 medios. x al cubo entre x al cuadrado se restan los exponentes y nos queda x a la 1. Qué bueno, ese 1 no se pone con el diferencial de x. Menos. Este 3 medios no se puede simplificar, lo dejamos atrás. x al cuadrado entre x al cuadrado se simplifican, nos da 1. O sea, solamente nos queda el diferencial de x. x más, aquí podemos simplificar, 2 entre 2, o dividir, como lo quieras decir, mitad de 2 es 1 y 1. Entonces nos queda, mucho cuidado porque aquí a veces se equivocan los estudiantes. Algunas veces pasa que dicen, ah, no, pues los eliminamos y nos quedó solamente x al cuadrado. Mucho cuidado que este x al cuadrado está en el denominador. No lo podemos poner en el numerador, pues porque está en el denominador. Entonces, ¿qué nos quedó? Arriba en el numerador hay que poner algo, en este caso nos quedó 1 sobre y 1 por x al cuadrado es x al cuadrado con el diferencial de x. La verdad, yo aquí me hubiera saltado un paso porque pues voy a tener que hacer otro paso solamente por esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí ya tendríamos que integrar, aquí ya tendríamos que integrar, pero aquí todavía no se puede integrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Más bien espero para integrar todo a la vez. ¿Listos? Esto lo copio igual. 5 medios con su integral menos 3 medios con su integral y aquí recuerda que esto no se puede integrar porque la x al cuadrado o la x, la variable, debe estar en el numerador. La subimos, ya lo hemos visto en los videos anteriores, por eso no lo explico. Entonces, esto queda x a la menos 2. Y ahora sí podemos aplicar pues lo que ya hemos visto. Entonces, aquí ahora sí integramos. Nos queda 5 medios por... Aquí dice x a la 1. ¿Cuál es la integral? Sumamos 1 al exponente, entonces queda x al cuadrado sobre 2. Luego, menos. Aquí, 3 medios. Esto ya lo hemos visto porque no pongo la constante de integración. La integral del diferencial de x es x. O más bien, la integral de 1 es x. Más... Y aquí la integral, le sumamos 1, menos 2 más 1 es menos 1. Aquí estamos practicando todo sobre menos 1. Y ahora sí ponemos la constante de integración. Mucho cuidado con esto porque recuerda que hice un video solamente para explicarte qué pasa cuando está negativo el exponente, ¿no? Aquí simplemente pues hacemos operaciones. Entonces, arriba queda como constante el 5 y en el denominador 2 por 2, 4. x al cuadrado. Recuerda que este x al cuadrado lo puedes poner arriba. 5 x al cuadrado sobre 4. No hay problema. Aquí menos... Aquí no cambia nada. 3 medios de x más... O más bien, cuidado aquí. Primero los signos. Más por el de arriba es positivo. Más por más da más. Y por menos... Menos. Y este x a la menos 1 recuerda que se tiene que bajar. ¿Para qué? Pues para que quede en el denominador... No, no es tanto para que quede en el denominador sino para que el exponente quede positivo. Entonces, aquí pongo la fracción. Abajo estaba el 1 y voy a poner la x. Entonces, pues 1 por x es x, ¿no? Si aquí dice x a la menos 1 abajo quedaría x a la 1 con exponente positivo. El 1 ya no se pone, ¿sí? Y arriba que quedó pues ponemos un 1, ¿no? Aquí podríamos decir que dice 1 por x más la constante de integración. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que simplificar. Ya no hay operaciones que se puedan hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Ya simplemente espero que te haya gustado mi forma de explicar y todavía no me despido porque aquí está el ejercicio para que ahora tú practiques que es algo similar. Bueno, para que sigas practicando porque espero que hayas practicado. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta te la muestro para que compares. ¿Para qué compares? En 3, 2, 1. En este caso, primero separamos y recuerda que si en el denominador hay un polinomio lo más probable es que se haga otro proceso. Eso generalmente se puede por sustitución o por partes. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listos? Aquí primero separamos primer término 5x al cubo con 4x al cubo en el denominador luego menos 2x con 4x al cubo en el denominador y luego más 2 con 4x al cubo en el denominador. No se les olvide ponerlo en todos. No la embarré como la embarré creo que fue en el video anterior. Aquí el 5 cuartos sale y x al cubo entre x al cubo se simplifican y queda 1 por el diferencial de x que es diferencial de x o con el diferencial de x. Aquí podemos sacar mitad mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2 entonces sale un medio y x entre x al cubo cuidado que eso es x al cuadrado pero en el denominador. ¿Sí? Recuerda que bueno esto lo quiero aclarar porque a mí me gusta aclararte todo. Arriba dice x y abajo dice x al cubo entonces arriba dice x sobre y en el denominador dice x al cubo recuerda que x al cubo es x por x por x si es la forma más fácil de verlo que pues aquí simplificamos esta x con esta x y ¿qué quedó arriba? Nada o más bien quedó un 1 porque como simplificamos pues aquí queda 1 y 1 arriba quedó un 1 y abajo quedó 1 por x por x que eso es x al cuadrado o sea si hacemos la resta como en el denominador es donde hay más el exponente es mayor pues es porque hay más x entonces dejamos positivo pero en el denominador pero recuerda que esto pues subimos la x para que pues quede arriba y nos quedaría como x a la menos 2 ¿sí? que fue lo que escribí aquí de una vez bueno ahora más y aquí simplificamos mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2 y el x al cubo que está abajo pues de una vez lo subo para integrar queda x a la menos 3 yo dije x a la 3 x a la 1 bueno x al cubo lo subimos ahora si integramos aquí 5 cuartos la integral de 1 es x menos 1 medio la integral de x a la menos 2 sumamos 1 menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1 aquí 1 medio y sumamos 1 menos 3 más 1 es menos 2 sobre menos 2 aquí no hay nada que hacer acá menos por más da menos por más da menos por más da menos y por menos da más en el numerador dice 1 en el denominador dice 2 y la x queda abajo en el denominador aquí sucede lo mismo con los signos más por menos da menos arriba dice 1 y abajo dice 2 por 2 es 4 y este exponente la x para quitarle el negativo la escribimos abajo siempre no se te olvide la constante de integración bueno espero que te haya gustado pues casi no te expliqué ¿no? espero que te haya gustado esta práctica para empezar con algo un poquito más difícil si te gustó mi forma de explicar te invito a que veas los demás videos del curso para que profundicemos con ejercicios más difíciles aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir no olvides comentar lo que desees comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer te invito a que te suscribas al canal a que le des un buen like a este video y no siendo más bye bye